¿Estás bien? No mames wey ¿Y esa luz? A todo ser, toda la entidad, energía que aquí se encuentre, pedimos que esta noche se manifiesten, a través de ruidos, golpes, lamentos, queremos verlos, queremos escucharlos, queremos sentir junto a nosotros, acérquense, tomen de nuestra energía para que se puedan manifestar con fuerza, se escuchan voces, ¿hablaron? Ajá, pero aquí wey, otra vez, hola, 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 no mames te contestaron wey, hola, hola, ay wey, estoy temblando, si se escucharon voces amigos, vamos a darle, amigos, la historia de este lugar, vamos con verde, la historia de este lugar, amigos, la desconozco, pero dicen hay bastante manifestación paranormal, vamos a ver qué es lo que encontramos nosotros, es un teatro muy antiguo, dicen que era cine, creo, y luego teatro. Primero teatro, luego cine, primero teatro, luego cine y luego teatro, dale Alexis, pásale, por acá, hola, ¿escuchaste? Hola, ahí en la ventana se vio algo wey, María González, les dotes bendiciones, gracias por su donación de ustedes, ¿escuchaste? Otra vez, como un grito wey, hola, ah no mames, tocaron la ventana, eso fue de la ventana wey, hola, dale Alexis, oh, hola, hola, ¿quién eres? Vamos a compartir amigos, ¿quién eres? No mames, ¿hay alguien? ¿Hay alguien? Escucha arriba, hombre. No mames, ¿escuchaste eso? Como una puerta, así como si fueran cerrando una puerta. Hola. Hay alguien que se quiera manifestar. Hola. ¿Se pueden acercar a nosotros? No mames, ¿están golpeando? Es allá arriba, wey. Es allá arriba. Sí. No mames, me están temblando los pies. Se pueden acercar todo ser, toda entidad, toda energía que aquí se encuentre, se puede acercar a nosotros. ¿Caminan? ¿Escuchaste? ¿Crono? Oh, su madre. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Golpearon? Alexis Alexis La puerta, güey Se estaba moviendo justo cuando No mames Ven, se está moviendo Oye, golpe afuera, golpe afuera ¡Uy! Otra vez ¿Estás aquí con nosotros? ¿Quién está aquí con nosotros? Uy ¿Me puedes dar una señal? Quien quiera que seas ¡Uy! ¿Golpe? Amigos, fuera no hay nadie ¡Uy! Pásale Oye, es en la ventana, güey Es en la ventana, güey ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Comen un plato? ¡Hola! ¡Oye! Están caminando aquí, güey ¡Ah, no mames! El plato ¿Escuchaste? Todavía no entramos, amigos, ¿eh? Apenas vamos empezando ¡Hola! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Te puedes acercar a nosotros? ¿Hola? ¿Escuchaste voces? ¿Escuchaste voces? Oye Dale, dale Métete, métete Vale, vamos pa' adentro Como un grito A menos tratamos de ir callados Para que ustedes escuchen Pero están escuchando muchas cosas Dicen que Que aquí de neta es bastante Manifestación No, ese fue cohete, ¿no? Ese no fue golpe, wey Ese fue cohete ¿Escuchaste? Ese no fue cohete, wey Como que tocan Como que tocan, golpean A ver, ¿qué hay por aquí? A ver, sales al escenario Vente, vente Por aquí Voy Apenas vamos empezando, amigos Ayúden a compartir Dale, entrate pa' allá ¿Aca? Simón Hola Hola Hoy Yo escucho como pasa ¿Qué es? Pásate 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 Oye, otra vez Ya pasa Hola Ay cabrón ¿Ves esto, Alexis? ¿Sabes qué? Voy a bajar luz Como un baño ¿Hay alguien? Miren, amigos Como que esta es la zona De los camerinos ¿Una sombra? ¿Dónde? Aquí enfrente de nosotros No la vi Pásale Ahí, ahí Ahí se asomaron Ahí se asomaron Ahí se asomaron No, 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 no En el callaconcito, wey Se asomaron ¿Se asomaron? ¡Ah! No, me lo viste ¡Hola! ¿Qué fue? ¿Qué fue? No sé ¡Hola! ¿Se cayó algo? No hay nada tirado No hay nada ¡Hola! No hay nada tirado Creo que allá pasó Una sombra, Alexis ¿Eh? Allá frente, tú y yo Allá, allá Allá en el espejo Hasta atrás, wey Dale, 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 dale ¡Hola! Allá en el espejo Hasta atrás En el espejo Hasta atrás ¡Hola! Casi estoy seguro Que ahí pasó, eh ¿Qué? Sí, acá ya se siente feo, wey Pero feo Se escucha Como una puerta ¿Eh? 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 ¿Hola? 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 ¿Qué fue su mamá? Sí Oye A ver ¿Usted no me sirve que hago el baño? Porque no me siente yo Ni yo Allá se ve alguien, wey ¿Eh? ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Uy Ustedes son puros golpes, wey ¿Hola? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? No mames No sé, wey ¡Ey! ¡Oh! ¿Qué? ¿Se escuchó como una puerta, wey? ¿Pasa mamá? ¡Ah! ¡No mames! ¿Pero pásale? No sé, wey ¿Hola? Pásale ¡Hola! Se escuchó puerta, pero no viste Pero no sé Es que no se movió ninguna ¿Eh? No se movió nada ¿Oye? ¿Escuchaste? Pero es aquí, wey ¡Ah! ¡No mames! ¡Ah! ¡No mames! ¿Quién eres? ¡Uy! ¡Su madre! ¿Qué fue? ¡No mames! ¡Hablaron! ¡Eh! ¡Hay gente adentro! ¿Quién eres? Espérate ¡Uy! ¡Supo! ¡No mames! ¡No mames! ¡No es nadie, Alexis! ¡Oh! ¡No es nadie, wey! ¿Escuchaste? ¿Escuchaste o no escuchaste? ¡Sí, wey! Y cuando pasamos aquí ¿Y cuando pasamos aquí se escuchó? ¡Uf! ¡Te pases de rosca, eh! ¡No mames! ¡Oye! ¡No mames! ¡Hola! Alexis, la puerta, la puerta, la puerta, la puerta, la puerta, la puerta ¡La agarré, la agarré, la agarré, la agarré! ¡La agarré moviéndose, la agarré moviéndose! ¡Oye! ¡No mames! ¡Sí la agarré, sí la agarré, wey! ¿Quién eres? ¿Salgan? ¿Salgan? Sí ¿Salgan, dijeron? ¿Dijeron salgan, wey? ¡No, wey, aquí arriba! ¿Verdad? ¡Alexis, Alexis! ¡Alexis! ¡La volví a agarrar, wey! ¿Quién eres? ¡Oye! Otro es el putazo ¿Eso es afuera o es acá, wey? No, es afuera, es afuera Porque es como, wey Se escuchan voces, wey Hoy Wey, alguien se escondió Aquí, eh Hoy ¿Quién eres? No mames Escuché como una niña De aquel lado De aquel lado, wey Pásale, pa' allá Pa' allá, pa'l fondo, wey ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Hay alguien? ¡Ay, Alexis! Entente, entente ¿Qué pedo? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No Honra Wey ¿Estás bien, wey? ¿Traes tu agua? No Mames Hoy ¿Escuchas? Espérate, espérate ¿Por qué? Tomen captura, chicos Alguien está allá De aquel lado ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ah Arriba, wey ¿Quién eres? Ah, no, no ¡Ey! ¿Hola? ¿Estás bien, wey? ¿Quieres salir? ¡Ey! Hoy ¿Qué tienes, wey? ¿Qué? Monra 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 ¿Qué? ¿Está en la lámpara? Tómame, es el baño, wey ¿Dónde está? Ya, wey Monra 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 ¿Estás bien? Monra Monra ¡Ay, no mames! Alguien está acá con nosotros Munra Munra ¿Estás bien? No ¿Puedo pasar? Sí Algo más que es más de golpe Munra ¿Qué tienes, güey? No sé, güey No sé, güey Estaba bien, güey Cuando llegamos ¿Será de aquí, güey? ¿Tú cómo lo presientes? No sé, güey Ahora sí no sé, güey Se siente fuerte, pero... Yo solamente aquí sí siento, güey Aquí sí Muchísimo ¿Reistro de lámpara? Sí ¿Escuchaste? ¿Estás bien? Sí, claro Seguro No me había sentido mal, güey ¿Escuchaste? Sí No, no me había sentido mal para nada, güey Sí Se fue a cuete Sí No mames, ¿eh? ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Sí Escucha No mames ¿Quién eres? Hoy No mames ¿Quién eres? Hoy No mames Amigos Vean Aquí al lado Aquí al lado Chécale Escucho aquí al lado Quédate afuera Alexis Y graba aquí Para que tú te quedes afuera Que luego dicen que los escondamos Atrás de las puertas ¿Grabaste? Sí ¿Sí? Creo que atrás de ti estaba Estoy temblando Mira, mira, mira Ahí se están asomando Mira, mira, mira ¡Ey! ¿Quién eres? Ahí, ahí, ahí ¿Quién eres? Del lado izquierdo Del lado izquierdo Del lado izquierdo ¿Quién eres? Yo agarro como la pura sombra Yo también Ve, ve, ve ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Acercate! ¿Por qué no te acercas? ¿Quién eres? Dale, 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 dale Dale, dale, dale Alexis, 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 Alexis ¡Alexis! ¡No te pases de rosca, güey! ¡No mames, lo viste! Sí, güey, sí, sí, sí ¡No seas mamón, güey! ¿Quién está ahí, güey? No sé El pedo es que no se deja ver bien, güey ¡Puta madre, güey! Te pasas de rosca, Alexis ¿Quién eres? ¡No mames, no mames! ¡Ira! ¡Ira, ven, güey! ¿Nos están? ¿Escuchaste a una mujer? Nos están encerrando, güey ¿Necesitas ayuda? ¿Hay alguien de negro? ¡En el espejo, en el espejo, en el espejo, en el espejo, en el espejo! ¡Algo de negro, güey! ¡Algo de negro! ¡Tomen capturas, amigos! ¡Tomen capturas, tomen capturas! ¡Tomen capturas! ¡Se ve clarísimo! ¡Alexis! ¡Ay, no mames! ¿Quién está allá adentro, güey? ¿Ya checaste? Sí ¡No mames, Ira! ¡Ve, Alexis! ¡Murra, murra, murra! ¡No mames, güey! ¡Alexis! ¿Sigue algo de negro aquel en el espejo, güey? ¡En el espejo sigue alguien de negro, güey! ¡Mira, ven, 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 ven! ¡Tomen la captura, tomen la captura, amigos! ¡Alguien de negro en el espejo! ¡No mames, espérate, espérate, espérate! ¡No mames, güey! ¿Cómo le hacemos? ¡Quita tu luz, quita tu luz, quita tu luz! ¡Oh, puta madre! Estoy... ¡Ay, la cara que está ahí, mira! ¡Alexis, ¿ya viste? Sí, güey, sí, sí, sí Espérate, 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 espérate ¡Bájala! Espérate, ¿cómo la agarramos, cómo la agarramos? ¿Cómo la agarramos? Amigos, vean la cara que está ahí ¡Aquí, miren! ¡Aquí, miren! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Oye! ¡Puta madre, güey! ¡Gruñeron! ¡Esa madre es un demonio, Alexis! ¡Pondemos rojo! ¡Munga! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En el baño, güey ¿Qué pasó? En el baño, en el baño, en la sombra ¡No mames! ¡Uy! ¿Quién eres? ¡Uy! En el baño, güey Dale, dale Dale, dale Dale, por favor, mira ¡Ah! 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 Me estoy agondillando, güey, ¿eh? ¡Dale! Dale, 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 dale ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, güey! ¡No mames, güey! ¡Entra! ¡Entra al baño! ¡Entra al baño! ¡No hay nada, güey! ¿Quién eres? ¡Eres un ser de oscuridad! ¡Muéstrate con fuerza! ¡Muéstrate! ¡Alexis! ¡Alexis! ¡No mames, güey! ¡Qué pedo! ¿Y esa luz? ¡Apaga! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Quién eres! ¡Qué pedo, Alexis! ¡Escucha! ¡No mames, güey! ¿Estás escuchando? ¡No seas mamón, güey! ¡No te pases de rosca, güey! ¿Por qué no te muestras? Me está quitando energía bien maciza, güey Tengo ganas de... Tengo ganas de... Neta, güey Bueno, no tengo ganas Pero siento que me voy a caer, güey ¿Escuchaste? ¡Arriba! Neta siento que me voy a caer, güey ¡Pero machingo, güey! ¡Machín, machín! Me falta aire ¿Eh? Me está faltando aire ¡No mames, güey! Neta siento... ¡No mames, güey! ¡Qué pedo, Alexis! ¡Mames! ¿Qué pedo? ¿Quién viene? Es que no me agarró la luz Aquí sí No es este, irá ¡Ah! ¿Me escuchaste? ¿Qué hablaron? ¡No mames, allá pasaron! ¡En el vidrio y el baño! ¡Están pasando en el vidrio y el baño, amigo! ¡Uy! ¡Están pasando en el vidrio y el baño! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, mira! ¡En el vidrio y el baño, güey! ¡La sombra! ¡La estás agarrando, güey! Sí, güey ¡Ahí sale, güey! ¿Quién eres? ¡Ah! Esa mamá de aquí, güey ¿Quién eres? ¡Ahí está, güey! ¡En el baño, en el baño, en el baño! ¡Ah! ¡Ey! ¡El puro vidrio, güey! Dale, Alex, dale tú ¿Neta? Sí, dale para allá, dale, para allá, dale, para allá ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡No mames! ¿Qué fue? No sé, güey Otra vez en el espejo, espérate ¡No mames! ¡En el espejo se está viendo! ¡Danos tu nombre! No, seas mamón ¡Trucha, eh! ¡Acércate a nosotros! ¡Acércate! ¡Queremos verte! ¡No mames, eh! ¿La puerta? ¡Ay, otra vez la sondaya enfrente, enfrente! ¡Ay, no mames! ¡La puerta! ¡No mames! ¿Una puerta afuera, güey? ¿O aquí? ¿Cómo en el escenario, güey? ¿Cómo en el escenario, güey? ¡No mames! ¡Se escuchó bien claro, güey! ¡Pero clarito, 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 clarito que se escuchó, güey! ¡Eh! ¡Qué, qué, qué! ¡Ey! ¡No mames! ¿La viste? ¡Ay, sí! ¡Puta madre! ¡Ay! ¡Esa! ¡Ay, güey! Es aquí, Alexis Sí, es aquí, güey, porque yo sentí ¡Véteme, por favor! Ahí fue donde yo sentí ahorita que me encerraste, güey ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Esa está! ¡Está aquí, güey! ¡Ahí es! ¡Está caminando! ¡Escucha, escucha, escucha, escucha! ¡Ya está! ¡No mames! ¡Está parado ahí atrás, güey! ¡Atrás, atrás, 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 atrás! ¡Ey! ¡Ay, no mames! ¿Lo viste? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Y algo se arrastró! ¡Algo se arrastró también, güey! ¿Quién eres? ¿Qué fue esa mamada? Ahora sí estoy... ¡Esa madre es de aquí, güey! ¡Oh, no mames, mola! ¡Espérate! ¡Güey! ¿Estás bien? Güey, hay que salir... ¡Hay que salir ya, güey! ¡Mejor, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡Hay que salir, güey! ¡Hay que salir, hay que salir! ¡No mames, güey! ¡Nos mames, güey! ¡Espérate! 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 ¡No mames, güey! ¡Suscríbete! Hola Estoy temblando, güey Espera Oh, ya no puedo, ya no puedo Estoy temblando Güey, me empieza a doler la cabeza El putazo otra vez Me está abriendo la cabeza, güey ¿Cómo te cerraste la puerta? No ¿Tú estás al lado de la puerta? Pero ¿Cómo se te cerró la puerta? No sé, güey ¿Cómo se te cerró la puerta? No, 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 es, güey ¿Cómo se te cerró la puerta? No sé Escuchaste ¿Cómo se te cerró? ¿Eh? ¿Pero cómo se cerró, güey? No sé, yo estaba... Si estabas al lado de la puerta ¿Alguien viene? ¿Alguien viene? ¿Alguien viene, güey? ¿Alguien viene? No mames, Alexis, qué pedo ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Yo? ¿Yo? No me gusta, dale No me siento bien No te pases de rosca Ese es un demonio, güey Ese es un demonio, Alexis ¿Quién eres? ¿Quién? ¿Quién? ¿Detrás de quién? ¿Salgan? ¿Qué? Escucha, escucha, camina, camina, camina hacia acá, camina hacia acá ¿Quién eres? ¿Quién eres? Cuidado, güey Dale, 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 dale Abrela Déjanos salir ¡Eh! ¡No mames, burla! ¿Qué? No mames En el fondo, en el fondo, en el fondo, en el fondo En el cristal, en el cristal, en el cristal Vente, 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 córrele, 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 córrele La puerta, mira, 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 mira ¿Quién eres? ¿Quién? ¿Quién? ¿Tú? ¿Pero quién eres yo? ¿Eres un demonio? No mames, la cara que está reflejada En el espejo, mijo ¿Fui yo? ¿Fui yo, dijo? ¿Fuiste tú? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién eres? ¿Quién eres? A ver, espérame ¿Escuchaste lo que dijo? No ¿Qué dijo? ¿Quién eres? ¿Quién? ¿Me vas a hablar? Te espero Te espero ¿En dónde estás? ¿Estás al fondo? ¿Estás allá al fondo? ¿Eh? ¿Sí? 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 Ahí voy, para allá Dale Le damos una Sí, están pasando sombras Ahí en el... Están pasando sombras Están pasando sombras Están pasando sombras, Alexis ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Estás aquí? No No mames En el pinche espejo, güey ¿Eres tú? Vete, ¿por qué me voy a ir? ¿Eres tú la del espejo? ¿Eres tú la del espejo? ¿Eres tú la del espejo? ¿Eres la que se está manifestando ahí? ¿Sí? Alexis, Alexis Alexis No, mames Es el barrio, güey ¿Lo agarraste? Sí Uy ¿Esa mamada qué? ¿Fue lo mismo que ayer? ¿Como un chillido, güey? Se está burlando ¿Eh? Se está burlando esa mamada, eh Ay, joder Joder Es su perra madre Es él, cabrón Es él, Alexis No mames Se oyen como gruñidos, güey Se oyen como gruñidos ¿O qué pedo? Es él, güey No, no mames ¿Qué pedo, güey? No sé ¿Quién eres? Quieren a alguien ¿Quieren a alguien? ¿Escuchaste? No, no mames ¿Qué dices? ¿Quieren a alguien, güey? No, ¿sabes qué? Vámonos, Alexis Porque esta madre no me está gustando ya Vámonos, 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 güey Vámonos, vámonos ¿A quién quieres? Vale ¿A quién quieres? ¿A los dos? No mames ¿Escuchaste a una vieja burlándose? ¿Cuándo dijo a los dos? Después es que... ¿Se quedaron qué? ¿Se quedaron qué? Vámonos, 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 Alexis Vámonos, güey Si no, vamos a acabar mal aquí Vamos a acabar mal, güey Vamos a acabar mal, güey Dale, 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 dale Dale, dale Vámonos, vámonos, vámonos Salte, salte No, el pedo está allá, güey ¿Venir? Ven, ¿venir? Uy, uy No mames, güey ¿Escuchaste? Lo que dijo ¿Escuchaste todo lo que dijo? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? No mames, Alexis ¿Eh? ¿Qué pedo con este lugar, güey? Pero si me dices, güey ¿Y estoy sintiendo un calor, mijo? ¿Quién es? Siento que están aquí con nosotros, eh Mira, ¿sabes qué? Vamos a despedirla ya de allá De la entrada Porque aquí a veces se siente bien cabrón, güey De allá de la entrada ¿Y qué es eso? ¡Futa madre! Aquí Aquí le voy a despedir ¡Futa madre! ¡Futa! Está afuera, ¿no? ¿O no? No mames, güey Ahí hay algo feo, Alexis Algo feo, güey Sí, Luis Valdés dijo que querían a los dos ¡Oh! Y los golpes son adentro, güey Es adentro, güey El pedo es adentro Amigos, queremos agradecer Déjenme ver, se me andaban yendo ¿Tú diste las gracias al inicio, Alexis? Sí Este, es a... A ver, pásamelo Espérenme, amigos, para agradecer ¡Ah, no mames! ¿Echaste el grito? Es adentro, güey Bueno Vamos Y que nos ayude Podemos Despedir acá Que nos ayude Astrid y Jorge Para darles el agradecimiento No, para que vean que estábamos solitos, amigos Acá anda Bueno, aquí estamos ¡Ay, su madre! Astrid, Jorge ¿Nos ayudan, porfa? Sí ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo aquí o fueron ellos o qué? No sé Están encerrados, Astrid y Jorge Sí Astrid, este... ¿Me ayudas con lo de los agradecimientos? No, mucho gusto ¿A quién es? Es a las autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes ¿A autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes? Y... A las autoridades del Teatro de Beyerza A las autoridades del Teatro de aquí de Bellas Artes, amigos Muchísimas gracias Allá anda Jorge con Astrid Está fuerte esto, Jorge Ah, sí Sí, ahí estuve... Esto tiene mucho tiempo, ¿va, Jorge, Astrid? Mucho, mucho tiempo, ¿va? Sí, este es 1920 o quizá un poco alto 1920 Originalmente era un teatro Luego se convirtió en un cine Funcionó como cine mucho tiempo Luego otra vez Fue tomado ya por el Ministerio de Cultura Actualmente es el Teatro de Bellas Artes que pertenece al Ministerio de Cultura Ah, ok Nos están apoyando ¿Qué había? ¿Cuál es la historia de aquí, Jorge? Porque no me la supe, nada más me dijeron Hay bastante manifestación paranormal Y pues ni pregunté Ni pregunté, pero estuvo bien Porque si preguntamos Si sale lo que es lista Van a decir Ah, hay mucha coincidencia Entonces mejor Prefiero no contar nada Y que pase lo que tenga que pasar Pero está fuerte Y yo tengo una historia Te la voy a contar así rapidito Sí Sí, sí, sí Es que en este lugar que estamos Es que la ambulancia Todo marca copyright En este lugar que estamos Que es el lobby del teatro Fue velado un amigo pintor Que murió hace Hace ya varios años Hace unos Unos 6, 7 años Murió este amigo pintor Un gran pintor guatemalteco Y fue velado precisamente aquí Y a raíz de eso Dicen que Que hay muchas manifestaciones Que se relacionan con este pintor Pero Ahí no sé muchas historias relacionadas Un poco con el teatro Pero sí podemos ver Lo que hay atrás Yo no creo que tenga nada que ver Con un pintor Es una mujer Que Ah, su madre Lo que suele suceder mucho En los teatros de Guatemala Más en los que son de Antaño Es que La mayoría de actores Actrices Pues Estaba a su vida ¿Verdad? Entonces Preferían estar en el escenario Estar en los bastidores Que en los camerinos Para poder Las bastidores Y en los camerinos Y la mayoría de gente Pues deja aquí su vida Entonces En la mayoría de teatros En Guatemala Siempre hay alguna manifestación Porque Se ve a las personas Caminando entre las Entre las butacas En el escenario Se escucha a veces Los textos de algunos De De Diálogos Sí, porque se escuchaba hablar Ahorita escuchamos voces Que pueden ser diálogos Pueden ser diálogos De alguna obra También hubo mucha persecución Al Ámbito artístico En los años Ochenta Setentas ¿Verdad? Entonces Muchos de los artistas También pues Fueron asesinados ¿Verdad? Entonces Y aparte También pues Los actores Cambian mucho De estado De ánimo Pues tú te la sabes Cambian De estado De ánimo Porque a veces Que no tienen Ni ganas De salir al escenario Pero tienen que salir Con una sonrisa Y son cambios De energía De Todo eso Se queda ¿No? Algo que es importante También es que Yo soy actriz de teatro Y creo que pues Crecio también En el ámbito del teatro Aunque el escritor Pero Lo que tú dices El actor Tiene la obligación Y la profesión De morir él Y prestar su cuerpo Al personaje Y no No todas las veces Son buenos personajes Los que un actor Tiene que interpretar Claro Y hay actores Que se quedan En el personaje Pues Eso es bien importante Pues amigos Muchas gracias a Astrid Muchas gracias a Jorge Aún nos falta otra Locación Vayan a seguirlos También Apóenlos amigos Están en su página ¿Cómo Jorge? ¿Cómo está tu página? Con el activo Chucho Callejero Ahí estamos Y ahí pueden ver Parte de nuestro trabajo Los invitamos A que conozcan un poco de esto Y también la página de Jorge Que es Jorge Corneto Arte Visual Y ahí pueden encontrar También todas las cosas Que realiza él en título Jorge amigos Pues bueno Para los que no lo conocen De aquí De Guatemala Es bien conocido Jorge Por sus obras de arte Amigos Jorge es un artista Jorge Corleto Pintor Muralista Y aparte Las alfombras Es un artista Jorge Y Astrid también Y pues bueno Vayan a seguirlos Apóyenlos Y aparte Para todos los que son De aquí de Guatemala Pues orgullosos Orgullosos De tener a estos artistas Aquí Paisanos de ustedes Muchas gracias Jorge Gracias a todos amigos Vamos a ver Vamos a ver Gracias.